¡Atletas del Hexatron, ¿listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Wendy Gaba! ¡Cara a cara! ¡Eso, Wendy! ¡Muy bien! ¡A tu izquierda! ¡Gaba buscando una reacción para los contendientes que de momento están abajo 3 a 0! ¡Eso, Wendy! ¡Wendy, yo voy a fin! ¡Todo por mi hija al concluir Hexatron Estados Unidos y luego enemigo íntimo! Y estén muy pendientes porque el 22 de septiembre, el gran estreno de la segunda temporada de Falsa Identidad. ¡Venga, Gaba, aprieta, aprieta que no cansa! ¡Cuerpo hacia adelante! ¡Wendy llevando la delantera en este circuito esclavadista chilena! ¡Paso! Por supuesto, la habilidad de en el aire, moverse con torsional su cuerpo. ¡Llevas una ventaja, Wendy! Ya se levanta por las escaleras, va a llegar a los aros. Recuerden, la condición es tocar al menos los dos primeros. ¡Gaba, bien, bien! Ahí está Wendy, utilizando los de la derecha, va Gabriela también. Ahí está, todo listo para Wendy armar las piezas. Del rompecabezas, Gabriela del Mar está en lo propio, listo para Gaba. ¡Muy bien, Wendy! ¡Ven colocándola! ¡Ahí, perfecto, venga! Tienes que acomodar, la roja acomodada. Tienes que acomodar muy bien la roja, es lo que le está diciendo Shaila Pérez. Ahí lo está haciendo muy bien también, Gabriela del Mar. Muy bien, esa no va ahí, Wendy. Bien. Toma la azul que acabas de poner. Ambas, escuchando instrucciones las dos. De momento... Va a la izquierda, sí. Ponla a cualquier lado y luego la reacomodamos. Muy bien, excelente, Wendy. Bien, Gabriela. ¡Perfecto, Gaba! Está por terminar, Gaba. Wendy también está por terminar, solo que tiene que acomodar algunas piezas que no están bien encajadas. Acomodada. Está mal la última pieza de Wendy. Hay piezas que no están encajadas por completo. Gabriela, hay una pieza que tampoco está bien encajada para Gabriela. Hay una pieza que no está bien encajada para Gabriela. Ahora sí, hay una pieza mal puesta para Wendy. Hay una pieza que está mal puesta para Wendy. Está al revés. La tiene que acomodar. Eso. Estaba bien. Excelente, Wendy. Ahí está, Gabriela. Todo listo para Gaba. Bien, Wendy. Sí, Wendy. Vaya, se queda corta Wendy Espina. Gabriela del Mar tumba todo. Cubo y Totten. Recoge todas. Recoge todas. Ahí están acomodando, la recoge todas. Se le escucha a Alex. Wendy. Apunta, dispara. Cae el primer Totten. Arriba, Wendy, arriba. Cae el segundo Totten. Wendy Espina, punta, dispara. Se le vinieron los dos cubos y los dos Totten del 3 y 4. Los debe acomodar. Gabriela aprovecha esto para tumbar un Totten. Quedan tres Totten y los cuatro cubos son subes. Recuerden, la lucha es por la fortaleza, por un punto global. Y también de esta chica por los porcentajes. Eso. Sobre todo Gaba, que es la de más bajos porcentajes para los contendientes. Un poco más recto, Wendy. Un poco más recto. Wendy lanza. Ya cayeron los cuatro Totten. Hora de los cubos. Wendy, cae uno. Por poco el segundo, pero le faltó fuerza a Gabriela. Se queda corta. Recuerda todas. Recuerda todas. Falla. Nada para Gabriela. Está descontrolada. Y ahí enfrente hay una. Fue inteligente la chilena. Dos para Gabriela. Se le vino el cubo también a Gabriela. Eso. Nada, tiene que pegarle más fuerte. Ahora sí cayó el número dos. Le quedan dos cubos. Tercero a uno de la victoria está Wendy Espina. Wendy apunta, dispara. Se le vino Totten y cubo a Gabriela. ¡Wendy! ¡Ahora sí! ¡Victoria para Wendy Espina! ¡4 a 0 los famosos! Continuamos con esta primera ronda de emparejamientos. 4 a 0 ganan los famosos. Turno para los caballeros. Carlos Calvo por los rojos. Y Rafael Soriano por los azules. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡3, 2, 1! ¡4, 2, 1! Un colombiano y un mexicano ya están en la tirolesa. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga, venga, venga! Ahí está cayendo Carlos. Gimnasta olímpico colombiano de Houston, Texas. Rafael Soriano, mexicano, running back. ¡Vuelvo al frente! Jugador de fútbol americano colegial de Minnesota, jugador de fútbol americano colegial de Minnesota, miembro de la segunda temporada de Hexatron Estados Unidos, mientras que Calvo llegó como refuerzo y se ha convertido en una pieza clave para los famosos. ¡Bien, Carlitos! ¡Ya, muy adelante en el circuito, dejó muy atrás a Rafael Soriano que ya llegó a la segunda alberca. ¡Hora de los aros! Ahí está avanzando el gimnasta. ¡Venga, Rafa, toca el primero! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, Rafa! Llegar Carlos primero a la zona de la puntería, primero a armar el rompecabezas. ¡Aquí abajo! ¡Eso! Y a Rafa Soriano va a llegar a la misma instancia. ¡Eso va ahí, Carlitos! ¡Muévela a la derecha! ¡Eso! ¡Brujo, guíate por lo de abajo! Se escuchan las instrucciones de Dylan Coronado, Shaila por su parte. ¡Ahí va, ahí va! ¡Esa acá viene a la derecha! ¡Al revés, Brujo! ¡Eso está al revés! ¡A Carlos! ¡Perfecto, Carlos! ¡No, Carlos! Hay una pieza que no está bien puesta para... La de la izquierda es la derecha. ¡Carlos! Pon la de la izquierda en donde estaba. ¡Busca la otra! Rafa Soriano armando también algunas piezas que tampoco están bien puestas para Rafa. Se les está complicando el armazón del rompecabezas a los dos. A ver si hayan la fórmula, consiguen la fórmula. ¡Bien! ¡Es ahí! Mejor Rafa. Ya Rafa lo tiene casi a tiro. Debe ajustar un par de piezas y ya... ¡No, no, no! ¡Al revés, al revés! Está al revés esa pieza que acaba de poner Carlos y Rafa y la otra también está al revés. Hay una pieza que no está bien puesta para Rafael Soriano. Tiene mal la palabra, Carlito. Está mal armada también la palabra para Carlos. ¡Esa estaba bien! Está otra vez mal puesta. Rafa Soriano ya empieza a tumbar los tótems. Van dos. Sacándole la ventaja importante. Tres tótems. Ahí, excelente. Ya. Y ya está todo listo para Carlos. A ver si logra reducir la distancia que le acaba de sacar Soriano. Se le fue el cubo y el tótem. Tranquilo, Rafa. Rafa. Ya están los cuatro tótemes abajo. Primer tiro para Soriano. Le quedan los cuatro cubos. Tírala al cubo, Rafita. Un cubo abajo, azul. Más arriba. Se le vino cubo y tótem. Ya está entregado. Carlos Calvo parece que ya se entregó. Tienes todo el tiempo, Rafa. ¡Vamos! Carlitos, energía papi. Le dice a Fernando. Cae un tótem. Este le quedó corto. Va por el segundo tótem. Se le vino también el cubo. Le está... Tranquilo. Le falta un poco más de fuerza, de intensidad a Carlos. Su cuerpo está lejos. Rafa, cambia el tiro ahora. Que queda recto. ¡Bien! Segundo cubo. Este tiro le está funcionando mejor a Rafa Soriano. Lo mismo, pero al tres, Rafiki. Se le vino el tótem también. Ahí están los cuatro tótems. Atención, Rafael Soriano lanza, falla. Carlos Calvo le puede dar la vuelta a la historia. ¡Bien, Rafael! Le perdió dos tiros. Cayó un cubo. ¡Bien, Rafiki! Rafael. Le va a acomodar el cubo. Es lo que le están indicando desde afuera. La acomoda Rafael Soriano. Tiene todavía la ventaja. Apunta Rafa. ¡Lanza Rafael Soriano! ¡Con la victoria primera para los contendientes! ¡4 a 1 los famosos! 4 a 4 el marcador. Esta es la novena carrera. Seguimos en la segunda ronda de emparejamientos. Alejandra Lara va a debutar en este circuito por los famosos. Su rival será Martibel Payano, que le ganó a Olimpia en la primera pasada. ¡Atletas del Exatron listas! ¡3, 2, 1! ¡Alejandra Martibel enfrentadas! En este circuito de hierro, hoy miércoles, tercera semana del torneo de temporadas de Exatron en Estados Unidos. Alejandra, hablando de la soga. Cae el banderín. En la pasada anterior, Martibel no tumbó el banderín. Ahora sí. Ahí está avanzando. Se calientan las arenas, se calienta este torneo de temporadas que este domingo conocerá al dueño de los $25,000 dólares que están en disputa. Hoy no se juega por un punto global. Pasen largos, pasen largos. Están jugando por una videollamada de 30 minutos con sus familiares. Y además, en la pareja más rápida de cada equipo van a batallar hasta que consigamos al hombre y a la mujer que se queden con ese gimnasio valorado en $6,000 dólares. Brinquito, brinquito. Pesas o mancuernas, barras, multifuerza, caminadora, elíptica. Arriba, abajo, venga, venga. Para que pongan su propio gimnasio en casa. Alejandra, toda velocidad. Liberó el circuito. Martibel todavía está en el equilibrio, tumbando los tótems. Le quedan dos a Marti. Va Alejandra con el primer tiro. Ahí está acomodando los discos. Martibel ya va a dar la soga. Inhale. Ya cayó el carro para Martibel. Vale, lanzando, tumbando pines. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Alejandra, en los tiros. Va Marti. Son 15 pinas. Recuerden, les deben tumbar absolutamente todos y luego tomar los rayados, colocarlos al otro extremo de la otra mesa. Y derribarlo con una pelota. Martibel. Tomando los discos, también Alejandra Lara. Siete, le quedan a Alejandra. Lanzale. Seis. Venga, azul. Cinco, cuatro. Martibel. Lanza, pero no derriba. Ahí sí cayó uno para Martibel. Otro más para Martibel. Le quedan tres a Alejandra. Ale, páralo. Marti. Para atrás. Siete, le quedan a Martibel. Tres, le quedan a Alejandra. Está muy difícil, está que están rectos. Está más bien, Alejandra. Debe ponerlos rectos, es lo que le está diciendo Andoni, dando las instrucciones. Alejandra, cayeron dos pines. Está a uno, Ale. Acelera un poquito. Lanza a Alejandra, ya está listo. Colocaron el pin en el otro extremo de la mesa. Va Martibel. Cuatro, le quedan a Marti. Tres. Vaya. Alejandra tiene a tiro la victoria. Sería la tercera victoria consecutiva para los famosos. Lanza, Alejandra. Sí, señor. Alejandra Lalo, le dan la vuelta a los famosos. Cinco a cuatro su tiempo. Dos, treinta, ochenta y nueve. La chica más rápida hasta ahora. Cierre de esta primera ronda de emparejamientos. Pizarra igualada a dos. Y a la vez será el noveno enfrentamiento entre Fernando Lozada por los famosos y Andoni García por los contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. De esos ocho enfrentamientos previos, cinco victorias han sido para Andoni. Tres para Fernando y tomen nota. Es la carrera número trescientos de este torneo de temporadas. ¡Eso! En casi tres semanas completas hemos disfrutado de trescientas carreras contando los duelos de eliminación. Vaya manera de deslizar de Fernando. ¿Cómo se están disfrutando Hexatron Estados Unidos? De eso se trata. Y ustedes desde sus casas apoyándonos a través de Telemundo y a través de las redes sociales Arroba Hexatron Estados Unidos. Apoyando a los famosos con la etiqueta Team Famosos y a los contendientes con Team Contendientes. Fernando sacando una ventaja bárbara a Andoni. Pero ya la reduce Andoni en la piscina. Cayó Andoni. Tiene la cara que le pone Andoni a Dilan y Dilan se ríe por el otro lado. Y ojo porque empieza a caer la lluvia. Así es el clima en el trópico. De pronto hay sol, de pronto hay lluvia. Fernando las tres a la par. Llegó Andoni. Ya una para Fernando Lozada. Ahí está Andoni. Coloca una también. Dos para Andoni. Dos para Fernando. Muy buen duelo. Lanza Fer. Por poco. Cada la segunda están parejos. Andoni. Nada. Se ponen de acuerdo hasta para fallar. Ahí están los dos. Me atrevería a decir que las batallas entre Fernando y Andoni son de las más divertidas en la historia de Hexatron Estados Unidos. Se arengan los unos a los otros. Se apoyan, bromean entre ellos. Apúntale, apúntale. Andoni, nada. Fernando tiene buena pinta. Ya cayó para Fernando. También cayó para Andoni García. Vaya cierre que vamos a vivir. Se rompe una para cada uno. Dos para cada uno. La tercera. Fernando Lozada. Épica carrera. Me atrevería a decir una de las mejores de la historia por el ambiente y por lo que se dieron. Tres a dos los famosos su tiempo. Dos cero dos. Atletas de Hexatron listas. Tres, dos, uno. Esta es la carrera número 18. De este circuito en la piscina olímpica hoy jueves al concluir Hexatron Estados Unidos. Todo por mi hija y después enemigo íntimo. Pero primero la asignatura pendiente de ver quién va a la fortaleza. Y qué equipo se queda con el punto global. Martibel, lógicamente, con tres pasadas el día de hoy, un cúmulo de experiencias, sobre todo en la zona de tiro. Wendy, en su única pasada hasta ahora, fue en la primera ronda y perdió a manos de Gaba. El último jalón, el último jalón. A ver si la clavadista chilena de 24 años logra sentenciar a Martibel y a los contendientes a otra semana más en la cabaña. Wendy, se levanta por la viga. Empieza Martibel y se escuchan los gritos de Andoni. Olimpia acompañando a Wendy. Respira ahí, respira ahí, tranquila. Tirando la manivela, determinada por completo a la chilena. Sube por la rampa. Bala la zona, acá el agua, espera. Wendy, ya desciende por la rampa, se aventó. Se gana el aplauso de sus compañeros que están ahí a la expectativa de ver cómo le va, Wendy. Martibel, buscando ir a lo alto de los cubos de agua. Ya cayeron los baldes. Wendy, se me va un poquitico mejor. Van iguales, le dice Andoni a Martibel y ahí está Martibel. Insisto, en la cuarta pasada para Martibel ya tiene experiencia en este tiro. Un poco más suave, un poco más suave, más suave. Nada para Wendy. Ese es el tiro, ese último. Nada para Marti. Atención, si Martibel, repito, suma el punto, nos vamos a un duelo de relevo. Ya tiene una Marti. Un poquito más duro. Buscando la segunda, nada. Wendy ya colocó una. Tranquila, van iguales. Va Wendy por la segunda. A suavecito. Esta cayó, no cayó, dos para Martibel. Bien, güey, bien. A Marti le queda una. Lanza Martibel. Cayó la de Martibel. Wendy se queda corta, ojo. Marti. Lanza. Se rompe una loza. Va por la segunda. Venga, venga, venga. No pares. Se rompe la segunda loza. A una de la victoria Martibel y de llevar esto a un duelo de relevos. Respira, tranquila. Wendy no puede todavía. Martibel apunta. ¡Dispada! Victoria para Martibel. Victoria para los contendientes. Nueve a nueve. Y todos se decidirán un duelo de relevos. El tiempo para Marti. Dos treinta y uno. Seis a tres se ganan los famosos. Estamos ya en el cierre de la segunda ronda de emparejamientos. Alex frente a Andoni. Alex perdió. Andoni ganó en la primera vuelta. Atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Cinco victorias consecutivas para los famosos. Están a cuatro puntos de la victoria. Una victoria que les va a permitir elegir una de las tres estrellas. Dentro de cada estrella se esconde una fiesta internacional. Una mexicana, una italiana y una argentina. Y además se llevarán el punto global para poner la pizarra global dos a uno. Y quedarán dos puntos de los veinticinco mil dólares. Bien, 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 Andoni. Dos puntos que se van a disputar el día domingo, en el tercer domingo de eliminación de este torneo de temporadas. Alexander primero llega a la escalera, sube y baja. Windy acompaña al puertorriqueño gimnasta, surfista. Cuidado con la cara. Por otro lado, modelo español de Los Ángeles, California. Su campeón masculino de la segunda temporada de Exatron Estados Unidos. El Tigre, ya llega a la zona de la pirámide. Ubica las que tienen la pestaña, Tigre. Una está en tu mano izquierda. Andoni tropieza. Le trae la segunda de la última. ¿Te gusta tomar un café, un saldichito o qué? Ahí está bromeando Rafa con Andoni. ¡Buen chupajos! Se bromean los unos a los otros todo el tiempo. Alex ya tiene lista la pirámide. A ver cómo le va en la puntería al puertorriqueño, al Boricua. Andoni se enredó. Alex, no vale. Debe recoger y armar otra vez la pirámide. Vamos a ver a Andoni. A ver si corta con esta racha de cinco victorias al hilo para los famosos. Andoni. Por suerte no tumbó la pirámide. Ella estaba yendo a rearmarla. Pero la fortuna lo acompañó. Aquí sí no lo va a acompañar, la fortuna. Ahora sí. A Andoni. El tigre. No, a la torre. A la malla. Apunta Alex. Tiene buena pinta, ¿no? Desarmó la pirámide. No lo puede creer el tigre. ¡Van iguales, tío! ¡Van iguales! Levante esa pelota que está ahí, Andoni. Andoni ya tiene la pirámide lista. Va a buscar las dos pelotas que tiene a su costado. ¡Ahora sí, mamona! Ahí está Superman. ¡Ahora sí, a ti no lees! Lanza de zurda. Una adentro. ¡Van iguales! Dos adentro. A ver la tercera. Tiene dirección. ¡Sí, señor! Andoni García. Segunda victoria del día. Dedicatoria a su hijo. Seis a cuatro la pizarra. Y cerramos la segunda ronda. El tiempo para el español. Dos trece. Estamos a las puertas del cierre de la tercera ronda de emparejamientos y de la que podría ser la última carrera. Casualmente fue la primera carrera del día. Alex de frente a Rafa. En esa oportunidad Rafa ganó. Si Alex se queda con la victoria, este circuito será para los famosos. Atletas del Hexatron, ¿listos? Dos, tres, dos, uno. Garapitán. Venga, tigre. Abajo. Cierre. Esta jornada de viernes de Hexatron, Estados Unidos. Ya estamos en la recta final. Aquí, no más no te vayas a caer, por favor. Importante lo que ha ocurrido el día de hoy para los famosos, también para los contendientes a nivel individual, para los porcentajes, porque este domingo será el tercero de eliminación. Sofreó muchísimo el Brujo ahí en los resortes. Se aguantó, se aferró. No tocó la arena y esto lo está aprovechando Alexander. ¡A la derecha, tigre! ¡A la derecha! Ahí está el tigre. ¡Súbete uno más! ¡Súbete uno más! ¡Ahí! Sigue avanzando. Segunda bandera para Rafael Soriano. Llegó a la manivela Alexander. Venga, calma aquí, calma aquí. El puertorriqueño con la responsabilidad de diseñar la victoria roja. ¡Lleva a ventaja, tigre! Tirando a la manivela ya cayó la bandera. ¡Se queda más linda! Avanzan a todo dar. ¡Venga, Rafa! Alexander no le ha ido nada bien en este tiro. ¡Acelera ahí, arma! ¡Rimo! Lista la manivela y lista también la rastrera para Rafa. Retira aquí, ponate lo que te dije. ¡Una cosita! Soriano va a llegar. ¡Eso, tigre! Ahí está tomando las piezas. Ahí en el medio. ¡Muy bien! La periámica roja está casi lista. Ya está lista en definitiva para Alexander. A ver si le va bien en el tiro. ¡Con calma, Rafa! ¡Cuándote lo que te dije! ¡Una la vez! ¡Se recuerda, apuntó un triza a la izquierda! Se perfila Alexander, el brujo, tratando de terminarla. ¡Una para Alexander! Alexander con la segunda. ¡Una de la victoria! ¡Alex lanza! ¡No vale! ¡Rafa! ¡Calma, calma! ¡Rafa! ¡Una! ¡Rafa se le fue! ¡Todavía tienes tiempo! ¡Vamos! ¡Otra oportunidad para Alex! ¡Rafa, te lo van a descontar, güey! ¡Tiene lista la pirámide roja! ¡Sigues ahí! ¡Sigues ahí! ¡Extiéndate! ¡Apunta a sus compañeros! Saben que la victoria es en su mano. ¡Piensa el tiro! El tigre lanza. No llegó a tumbar la pirámide por fortuna. ¡Acomo a la torre! Pero ojo, porque Rafa ya la tiene ahí. ¡Sóblasela! ¡Sóblasela! ¡Lanza el soliano! ¡Pirámide abajo! ¡Otra oportunidad para el tigre! ¡Ajusta la izquierda! ¡Sóblala! ¡Sóblala! ¡Alex lanza! ¡Nada! ¡No tienes tiempo, papi! ¡No te desesperes! No lo puede querer Alexander. ¡Está ahí! ¡Más bien! ¡Más bien! El tiro de ayer se le complicó. Este tiro también se le está complicando demasiado al tigre. Tenía la pisa baja, no se había percatado. ¡No, quítalo de arriba! Pero pégala, pégala más. ¡Venga, tigre, que vas bien! ¡Estás armando muy bien, tigre! ¡Llevas ventaja! ¡Vamos! ¡Vamos, pelota! Ya está la pirámide de ambos lista. A diferencia es que a Alex le queda una sola pelota. Le falta una por colocar adentro. Lanzó Alexander. Falla, el brujo está una. ¡Vamos! ¡Lanza el brujo! ¡Oh, Rafael Soriano! ¡Con la victoria! ¡Y los contendientes siguen vivos! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6 Centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.